Buenas tardes compañeros de los estudios, efectivamente las declaraciones del expresidente, asesor presidencial y coordinador del Partido de Libertad y Refundación, Manuel Zelaya Rosales, ha generado diferentes opiniones, en este caso el ministro de Planificación Estratégica, Ricardo Salgado, aseguró que concuerda totalmente con las declaraciones y señalan que este es un acto que todavía se mantiene en la total impunidad. A continuación, las declaraciones. En primer lugar que lo que dijo el asesor presidencial y coordinador general del Partido es cierto, un golpe de Estado es un crimen de lesa patria, imprescriptible, y Micheletti, Romeo Vásquez y toda la banda esa que dieron el golpe, que lo perpetraron el 28 de junio de 2009, no han sido juzgados y en efecto para resolver ese crimen contra la patria se deben investigar y se deben llevar a juicio y deben responder por ese crimen. Creemos entonces que es necesario de que realmente sí sean investigadas estas personas. El general Romeo Vásquez mencionaba de que eso solo buscaba victimizar. En realidad no, yo lo que me pregunto del señor Vásquez es de dónde tiene fincas y de dónde tiene casas de más de una manzana con el sueldo que ganaba en las Fuerzas Armadas. Yo les recomiendo a ustedes que son periodistas acuciosos y que son investigativos, etc., que vayan y se pregunten, se hagan la pregunta, ¿podrá ser que esta casa de este se haga con el sueldo de un funcionario público? Y se va a dar cuenta que no. Todo eso procede de dinero mal habido y eso tiene que ser investigado porque ningún funcionario público con lo que gana se puede hacer millonario y deben ser investigados. Decididamente en eso tiene también razón. En las siguientes emisiones brindaremos más detalles al respecto. En cámaras de Freddy Hernández, con este contacto yo retorno con ustedes. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas el detalle de nuestra amplia agenda de noticias. Ingresa a nuestro sitio web para encontrar más contenido como este y de todo tipo. ¿Qué estás esperando?